Así me gusta la señorita, sensual. Eso, es que es así. No es comparar el hombre es berraco a la mujer es sensual para las que sean, mija. Mira, le voy a dar un ejemplo berraco y me van a dar la razón, mira. Así de simple. El hombre está caminando por la calle. Por cosas de la vida, su ropa interior se pone para un lado. Como es berraco, lo acomoda donde sea, sal chuki. Porque es hombre, porque es berraco, mimo. Pero una dama no hace eso, mijo. No hace eso. Por cosas de la vida, pongámoslo ahora en la mujer. Si es que la mujer está caminando por la calle y su ropa interior se pone para un lado. Pues ella es inteligente, camina sensual. Cambia de carril, lo arregla. Así es, mija. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Así es, mija. Es que es la que se ríe de sus pecados. ¿Se acuerda, señora? Estas paran cambiando de carril, señores. Así es, hasta el taxi, taxi. Cuando paran, no, me confundí. Avancen. Ya arregló. Es que es así. Los sensuales para las que sean. Yo quiero que ustedes se rían, que se diviertan. Por eso han venido. Personas que se aguantan. No se ríe. Se tapa. Eso se forma aire. Y ese aire va a querer salir porque busca hueco. ¿Sí me entiendes? Y eso se convierte en flatulencia. O sea, un pedurrí. ¿Sí me entiendes? Y ahora hay de todo tipo, señor. Si me dije, imagínense. Si fuera de un niño, ya sería... Porque es un niño. Y una niña más grande de 10 años. Son diferentes, ¿eh? Claro, pues, hijo. Es que son así. Pero tengo que explicar para que ellos se entiendan. De una señora. Ya de una abuelita. Ustedes diviertan. Se pásenla bonito. Porque ya saben. No queremos caras amargadas. Hagan como yo. Yo sé cuándo ustedes se amagan, se incomodan. Cuando vienen, los testigos de Jehová vienen a su casa. Cierran la puerta. ¿Por qué, señor? Hagan como yo los hago entrar. Yo los hago entrar, la paso bonito con ellos. La vez pasada tocaron la puerta. ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos hablar. ¿Cuántos son? Somos cinco. Y hablen entre ustedes, le dije. No es que eran varios. Y yo le digo. ¿De qué quieren hablar? Queremos hablar de Cristo. Yo le digo a mi mamá. Mira, mamá. Si así hablan de Cristo, ¿qué hablarán de nosotros, mija? Es que es así. Entonces, ¿qué le digo ya? Ahora sí. Muy bien. Antes de presentarles esta berraquera de acá. Vamos a ver. Estén con tranquilidad. Ahí nomás. Y voy a sacarlos. Quieta, quieta. Ahí va. Vamos a ver. A ver. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tranquilita. Yo la tengo dominada ya. Tranquila. Ah, tranquila. Culebra, busca culebra, siempre. Vamos a sacar la mamá. Sacamos la mamá. Sacamos la mamá. Ahí nomás. No te muevas. Tranquila, María Eugenia. Ahí nomás. Ahí está. Se desmayó. Está dormida. Sacamos a la mamá que es más berraca, señor. Acá se las presenta la mamá. Acá se las presenta la mamá. Está totalmente dominada, señor. Y el que se pone traviesa, cachetada. Con tranquilidad, amiga. Quiere tocar, no pasa nada. Está dominada, señor. Siempre así, cariño, hay que darle así. Y no así, para abajo, así. Cierre la boca, amigo, porque esto bota tu veneno. Un poco acá para el menú. Un poco al menú. Un aplauso para la culera, amigo. Es decir, que esto es tan fácil. A la culera, amigo, porque asco a nivel de la acción. Gracias.